Hola, es muy común que día a día aparezcan muchas cosas misteriosas y extrañas en el mundo. Todo esto llama la atención de las personas que son creyentes de estos fenómenos que pueden considerarse paranormales, así mismo de las que son escépticas y dicen que todo esto son pues trampas para ganar dinero con estos videos. Pues bueno, hoy les traigo una ciudad flotante que ha aparecido en China ya varias veces y pues hay algunas grabaciones sobre esto, la explicación de la parte escéptica, la explicación de las personas que defienden que es verdadero esto para que ustedes mismos juzguen. Para continuar, les invito a apagar la luz, usar audífonos y prepararse para lo que viene. Soy Mr. Andrew. Por favor no olviden que os subo videos todos los días. Si quieren que les llegue una notificación cada vez que suba un nuevo video, deben dar click al botón que dice suscribirse y activar la campana que está al lado. Es gratis. Gracias. En la actualidad hay un video que pretende mostrar una masa de imponentes rascacielos sobre las nubes en la ciudad china de Fosan. Esto se ha hecho viral y ha desencadenado temas de universos paralelos e incluso planes secretos de la NASA para falsificar la segunda venida de Jesucristo en la cual pues creen los cristianos. Un poco de basura científica afirman algunas otras personas y dicen que son inversiones térmicas y otras cosas. El video muestra una breve mirada de edificios flotando en el cielo y podría ser una falsificación por eso les estoy dando las opciones y explicando exactamente del tema. A pesar de las afirmaciones, en los informes de los medios de comunicación sobre esto, pues miles de personas dicen que vieron el evento o al menos en estos informes. Pero curiosamente solo existe un video de la escena. Esto ya ha pasado dos veces que lo han grabado porque dicen que aparece cada dos años. Ninguna de las miles de personas que suponen ser los testigos parecen haberse presentado para hablar sobre este suceso. O al menos ninguna de ellas está citada en los casi 40 millones de artículos, publicaciones y tweets entrecortados acerca de este tema y de los videos que venían presentándose en YouTube sobre ello. Es muy extraño, dicen las personas que comentan, escalofriante, espeluznante, tal vez incluso es una evidencia. Pensaban también de algunos como el proyecto Rayo Azul de la NASA, que aparentemente es un esfuerzo de la agencia espacial por transmitir hologramas al mismo tiempo a todos los rincones del mundo en un apoyo para una toma totalitaria del control del planeta por el nuevo orden mundial. Bueno, esto lo dicen las personas que son más creyentes, que les gustan todas estas controversias, los sucesos paranormales. Algunos canales chinos que están analizando todo este fenómeno dicen que la autenticidad de las secuencias está bajo tela de juicio y que no han podido sastrear la legitimidad del video hasta su fuente original. Otras personas dicen que lo analizaron y que es totalmente falso, que el ambiente natural en la ubicación hace que sea imposible que se forme tal fenómeno atmosférico. Hay otros sitios que desvienen mitos como snoops.com que también intervienen para afirmar que es falso. También es posible que fuera un espejismo, algo así como lo que sucede en el desierto. Algo llamado Fata Morgana ha estado atrás de algunos avistamientos extraños a lo largo de las eras y con frecuencia se le nombra para explicar la razón por la que los barcos parecen flotar sobre el agua o por la que se ven figuras distorsionadas sobre el horizonte, todo eso es que son efectos visuales. Tales fenómenos son causados porque los rayos de luz se tuercen debido al aire extremadamente denso que queda atrapado por carpas alternas de calor y frío. Todo eso lo dijo Brandon Miller, un meteorólogo de CNN. El espejismo causa que los observadores confundan la verdadera ubicación y en algunas ocasiones la forma de un objeto distante, los que pueden ser distorsionados y duplicados por el fenómeno en formas extrañas. Si hablamos del video de China, si fue auténtico o no, se afirma que podría ser una isla que está apilada muchas veces sobre sí misma o que sí podrían ser los edificios que dicen las personas. Así que aunque lo han nombrado mucho en noticieros, en medios de comunicación, en las redes sociales, no se sabe a ciencia cierta qué son, si es verdad o si simplemente los videos que han subido son totalmente falsos. Así que les pregunto a ustedes, ¿qué opinan sobre ese tema? Dejenlo que su opinión es bastante importante para el canal. Yo leo todos los comentarios, así no alcance a contestarlos todos, pero al menos les doy el like para que sepan que lo leí. Muchas gracias por haber visto el video. Les invito a suscribirse si no están suscritos al canal, activar la campana que está al lado. Si me desean agregar como amigo a Facebook, los dejo en la descripción del video. También dejo el enlace de los grupos, la fanpage, Twitter e Instagram. Allí les devuelvo la solicitud de seguimiento. Muchas gracias, también tienen más de 480 videos disponibles en el canal de temáticas variadas. Soy Mr. Andreu, espero que este video haya sido informativo. Hasta una próxima oportunidad.